Y hace una semana estuvimos en la formidable Jornada de Pastoral Social de la Ciudad de Buenos Aires. Un gran trabajo del Padre Carlos Acaputo, reconocido por todos quienes asistieron a ese encuentro. Más de 250 personas, protagonistas todos, que hablaron también con claves para un mundo mejor. Pero todos valoraban esa capacidad que tiene el Padre Carlos Acaputo para nuclear, convocar, para evangelizar a personas de los distintos ámbitos. Y vivimos una muestra de lo que es la comunión más allá de la grieta. Y tenemos un primer informe. Tenemos un primer informe de este encuentro de Pastoral Social que se tituló Hacia Políticas de Integración Social y lo compartimos aquí en Claves. Dijiste algo muy lindo que es en un país donde se caracteriza por el diálogo interreligioso, del cual vos sos un actor fundamental en la construcción. ¿Cómo podemos tener tanto odio, tanta grieta? Sí, es por eso digo, es una contradicción. Tenemos tanto que aprender de las confesiones religiosas de nuestro país que pueden convivir, digamos, tolerarse, incluso organizarse mutuamente. Se comparten hoy por hoy, tenemos la mayoría de los líderes religiosos, van dando un lugar a otro, digamos, son invitados. No hay una diferencia. Y sin embargo, en la política nos gana el discurso del odio. Me parece que hay que vencer ese discurso y lo mejor ejemplo es lo que pasa aquí en el país con la mayoría de las confesiones religiosas de nuestra Argentina. Gracias por ser un constructor y porque has sido parte de estos 33 años de Claves un montón de veces, Guillermo. Muchas veces, Tito. Gracias a tú y gracias a Claves también, por supuesto. Prácticamente en las 24 jornadas has estado vos. Sí, 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 en casi todas, no sé si en todas, pero en casi todas está muy especial porque es la jornada presencial luego de la situación de pandemia. Y además por el tema que se aborda, ¿no? Si bien el título habla de Fratelli Tutti, hermanos todos, se está hablando de la pobreza estructural y aportando ideas de cómo salir de ella, ¿no? Entre todos y la magnífica conducción de todo este proceso de Carlos que le da una impronta distinta, una impronta de unidad de todos los sectores en función de un objetivo, ¿no? Aníbal, vos desde Zutegba venís trabajando fuertemente en la construcción de políticas sociales acompañando a los afiliados. ¿Cómo se pueden trasladar esos modelos que vos llevas adelante con todo el gremio de Zutegba en otros ámbitos del país y generar estos puentes? Bueno, así como dicen los empresarios que tienen responsabilidad social empresarial, las organizaciones sindicales deben tener también esa responsabilidad social hacia los que están, como dice el Papa en un discurso a los sindicalistas, que los sindicatos son como fortalezas que tienen una torre y desde la torre cuidamos a los que están adentro, que son los trabajadores formales y debemos ayudar a cuidar a los que están afuera. Creo que esta es parte de la tarea. Se ha hecho durante la pandemia donde las organizaciones sociales pusieron todas sus estructuras en función de aquellos que no eran afiliados, los hoteles para internar gente que estaba en situación de COVID y demás. Y la tarea social que hacen los sindicatos con los pobres, los excluidos, como se dice, a mí no me gusta decir excluidos, los pobres que el sistema ha dejado afuera. Se trabaja mucho, pero no alcanza, creo que el trabajo tiene que ser colectivo. Creo que, por ejemplo, el Consejo Económico y Social de la Nación debe dejar de ser meramente un lugar de diálogo para transformarse a través de una ley en un lugar que tome decisiones entre todos y en función del conjunto. Por ejemplo. El hombre que más cuida a la tercera edad, Eugenio Semino, qué placer verte participando también de esta jornada. Sí, jornada realmente muy importante, porque me parece que necesitamos tender puentes, encontrarnos, poder compartir y sobre todo hay algo que tenemos que recuperar en una sociedad que está muy tupacamarizada, está muy rota en términos de sus vínculos y reconstituyéndolos, y lo tiene que hacer la dirigencia fundamentalmente. Y que pensemos que quienes estamos mayores no estamos en la última etapa de la vida, estamos en una etapa de la vida. Senadora, una vez más, abriendo la jornada de Pastora Social. Sí, la verdad que es un placer, más que un placer es como un compromiso, recién decía el padre Acaputo, hay que seguir predicando la esperanza para no perderla uno, y estar acá es eso, es predicar el diálogo, seguir ejerciéndolo para que no deje de ser una alternativa de construcción de consensos para toda la Argentina, acá es más necesario. ¿Cómo se hace hoy como legisladora nacional y senadora nacional para construir ese diálogo que nos cuesta tanto en Argentina, Guadalupe, vos que tenés una muy buena experiencia en todas estas cosas? Hoy es seguir creyendo y predicando que podemos y necesitamos encontrar los consensos para que la Argentina, todos los hermanos y hermanas de la Argentina, tengan inclusión, tengan progreso, tengan oportunidades. La Argentina no resiste más la grieta. Nadie discute ni nadie está en desacuerdo respecto a los niveles de pobreza que tiene la Argentina hace más de 35 años, nadie discute la falta de trabajo. Hay que dejar de echarnos la culpa de quién fue el que empezó, porque empezó hace 40, 50 años, y tenemos que arremangarnos y empezar a trabajar todos juntos para la Argentina, que nos merecemos para nuestros hijos, para nuestros nietos, porque la hermandad y la inclusión es un derecho humano.